hola qué tal amigos de fernando lucha el día de hoy en este vídeo les voy a compartir lo que son las envolturas de los promocionales de sabritas de la wwe como observarán aquí están la de doritos chetos y por supuesto fritos en el cual venían personalizados con los luchadores de la w estas envolturas son del año 2010 e incluían una tarjeta especial es la matac a continuación les comparto las tarjetas que pues pude conservar de esa edición especial de promocionales por supuesto tengo las demás tarjetas de la matac no las tengo todas pero si tengo algunas con su envoltura porque pues así decidí conservarlas están tarjetas de david harris smith y tyson kit como se ven aquí la única diferencia es que eran de tactil o de parejas y estas son algunas de las que pude conservar como lo vuelvo a repetir y pues como verán pues son del año ya del año 2010 ya ha pasado ya bastante tiempo y creo que era momento ya de compartir a sus promocionales que pues ya no se ven hoy en día aquí están algunas de las tarjetas de la matac como les comentaba que aún conservo y estas son digamos que versión estándar son individuales y aquí son algunas de las que puede conservar también con su envoltura aquí vemos esta de esta de tarjeta de natalia de smackdown con colores brillantes acabados cada tarjeta tenía un acabado distinto esta de cristian de icw esta de rey misterio también de smackdown cada tarjeta tenía digamos que variante no ya sea en acabado efectos eran característicos de las tarjetas por supuesto también en los tazos también lo vimos en los tazos también diferentes versiones esta es esa de matt hardy que es como de plástico digamos así como más delgadito esta tarjeta de cien punk había unas que eran de cartón me recuerdan mucho también a los promocionales que sacó star wars en su momento que eran tarjetas así de ese estilo similares y pues en este caso son las de la w esta tarjeta de portón el papá de randy horton con un acabado metálico una tarjeta por supuesto chris jericho un viejo conocido por supuesto también tenemos aquí a la tarjeta que tiene digamos que tiene mayor puntaje que es la única que tiene mayor puntaje si no me equivoco la de randy horton digamos que la tarjeta más poderosa en este juego y estas son algunas de las que pude conservar y aquí a continuación les comparto algunas de las tarjetas también que tengo pero sin su envoltura estas por supuesto cuando las compré pues se las quitaba al principio ya después con el tiempo pues decidí dejárselas porque realmente pues se utilizaron en su momento y les hablo del año 2010 por ejemplo estas tarjetas que eran como especiales donde venían los artefactos esta tarjeta de chris masters chris adonis actualmente y por supuesto pues otro viejo conocido que volvió después de mucho tiempo Cody Rhodes hoy conocido como la pesadilla americana por cierto está de vuelta como observarán algunas se ven en buen estado la mayoría las conserven muy bien por ejemplo esta es de otra línea y no es de sabritas y no recuerdo cómo llegó a mis manos pero es muy distinta luego luego se ve por el material les muestro a continuación para que la vean por ejemplo esta de esta de mp que decía campeón luego luego se veía que no pertenecía a la línea de los promocionales de sabritas obviamente ya existían esos promocionales en eeuu tengo entendido no fuimos los únicos obviamente pero pues digamos que cada una tenía su diferencia y como les comentaba pues eran promocionales que pues ahorita ya no se ven desafortunadamente aquí está esta otra donde el ticket también lo mismo lo voy a decir dice campeón y no dice atrás que tienes que decías sabritas en este caso en los tazos venía en qué fritura se encontraba no en este caso pues no había mucha diferencia y pues nada gracias por ver el vídeo hasta la próxima chau